hola chicos muy buenas bienvenidos a foto escalera en este vídeo hoy con este vídeo de hoy vamos a empezar una pequeña serie nueva o un tema nuevo que hasta ahora no hemos tratado ya lo siento por la voz que tengo pero todavía no estoy de todo recuperado vamos a hablar sobre fotografía de estudio pero con este vídeo de hoy quiero empezar con este porque es una manera de demostrar que lo que vamos a ir viendo en los siguientes vídeos los consejos las ideas de estudio de fotografía en estudio que vamos a ver no se puede usar solo en estudio sino que podemos montar nuestro propio estudio en casa de una manera fácil sencilla y sin ningún tipo de coste entonces el tema es que lucas necesitaba unas fotos para un trabajo y tienen que ser fotos de tipo estudio o sea no fotos fuera en el parque o algo parecido sino el tipo estudio y a mí me pareció muy buena la idea de experimentar de ver realmente sí sí se me da bien usar diferentes luces y conseguir un buen fondo entonces el vídeo no se ha grabado muy bien el sonido y tal así que lo voy a poner en en cámara rápida para que veáis más o menos lo que hemos hecho prácticamente hemos cogido un armario el armario que tiene él en su habitación y hemos cogido una sábana una sábana que queremos que sea blanca pero al final no fue totalmente blanca sino casi blanca le hemos pegado con cinta americana de esta gris que pega bastante bien en el armario creando un fondo un buen fondo casi blanco y luego le hemos extendido un poquito para que sea lo más plana y perfecta posible la sábana luego hemos utilizado teníamos la opción de utilizar una una lámpara halógena al halógena de esas que se usan en las obras por ejemplo en la construcción así de grande bastante potente y aparte de esto el flash el mío montado en un trípode entonces lo que hemos hecho es usar la lámpara esta de de que se usa en la construcción normalmente no sé cómo se llaman exactamente pero son halógenas le hemos usado en el en este lado para rellenar las sombras y por el otro lado hemos usado el flash pero no de forma directa sino pasando la luz del flash o sea hemos puesto el flash y hemos puesto un reflector pero con el blanco semi transparente con el fin de de convertir esta fuente de luz del flash que es pequeñita pero potente convertirla en una fuente de luz grande y muy moderada muy equilibrada entonces hemos conseguido una iluminación muy suave y muy buena y hemos hecho algunos experimentos no voy a entrar en 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 muchos detalles técnicos de cómo de cómo he disparado aunque os puedo decir por ejemplo que he podido usar velocidades de hasta una doscientos cincuésima parte del segundo porque es lo máximo que funciona el flash sincronizado con la cámara entonces jugando con la velocidad y la apertura más que nada todo con con iso 100 hemos conseguido unas cuantas fotos bastante buenas y luego la serie tocado en el lightroom la verdad es que no no ha sido difícil pero hay que tener en cuenta que yo tenía ya una idea de cómo conseguirlo de cómo hacerlo y bueno podéis ver las fotos como veis pues no no se nota que están hechas en una casa o vamos que parecen profesionales según mi opinión de todas formas son las primeras fotos que yo hago de este estilo y la verdad es que me gusta este 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 tipo de fotografía lo que pasa es que nunca he tenido la posibilidad de de practicarlo y de desarrollarlo entonces las fotos que estamos viendo pues son mis primeros intentos en eso perdón y a partir de ahora vamos a vamos a trabajar probablemente en un estudio vamos a hacer algunos vídeos de un estudio que todavía bueno creo que sea una sorpresa para el siguiente vídeo con este tema vais a ver en qué estudio quién lo ha hecho para qué lo para qué lo ha hecho y cómo lo podemos usar para para tener más conocimiento sobre la fotografía de estudio porque sé que a muchos os gusta esto os quería mostrar primero este vídeo no por otra cosa sino porque lo que vamos a ver en los siguientes vídeos lo vamos a hacer si en un estudio con unas luces muy buenas pero prácticamente todo se puede hacer incluso en casa sin ningún coste adicional sin comprarte unos fondos especiales sin comprarte estas luces estas esos flashes de estudio grandes si es mejor con ellos pero se puede practicar sin ellos así que espero que os haya gustado la idea que habéis visto con con lo que os he mostrado de lo que hemos montado y lo podéis experimentar en casa podéis hacer algunas fotos chulas de algún amigo o familiar y así practicar un poquito y a partir del siguiente vídeo pues vamos a hablar un poquito más sobre estudio y bueno yo os voy a contar lo que conozco y con el tiempo mientras voy contando pues mientras voy haciendo vídeos pues también voy a ir aprendiendo tengo en mente también hablar sobre esquemas de iluminación pero ya veremos hasta dónde vamos a llegar y esto es esto ha sido para hoy espero que os haya gustado el tema y espero que los vídeos que vienen después de este pues también nos van a gustar vale nos vemos el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima chao